El fiscal titular de este distrito judicial, Reyes Victorio Reyes, dijo que el Ministerio Público solicitará la pena máxima para un deportado que ultimó a tiros un niño de 11 años e hirió otro de tres en el sector Cristo Rey. Si ya está detenido conjuntamente con el arma y como ustedes han podido observar estamos haciendo un levantamiento exhaustivo de la escena del crimen porque el Ministerio Público desde este momento adelanta que este es un hecho que califica como un crimen sumamente fuerte. Y en ese sentido el Ministerio Público se abocará en su momento a pedir la pena máxima de reclusión en contra de esta persona porque intervienen muchos elementos que agravan la situación como es la muerte de los menores. Y que de hecho él actuó con algún grado de planificación porque la señora hace un tiempo había puesto una denuncia en la unidad de violencia de género. Y en contra de él existía una orden de alejamiento lo que significa que él planificó muy bien el hecho acontecido en la noche de anoche. Nosotros lamentamos mucho esta situación y esperamos que nuestros hombres entiendan que de la misma manera que el amor llega también se va y que debemos respetar eso. Hoy se va a quedar sin amor y con posiblemente 30 años de reclusión mayor. NTN y Dalmis Arias